¿Qué tal amigos? Bienvenidos Dr. J a Fútbol & Fun y bienvenidos a un vídeo donde vamos a retratar y exponer públicamente la porquería de artículo que acaban de sacar en Mundo Deportivo, la prensa culé por excelencia, donde señalan y acusan o dicen o afirman que el Real Madrid, la verdad es que son un poco más inteligentes y lo que hacen es citar a otra fuente que no tiene ningún tipo de credibilidad para afirmar algo que es absolutamente falso. Dicen que el Real Madrid, o mejor dicho, que el Everton no habría pagado ni un solo euro por el traspaso de James Rodríguez. Sabéis que James Rodríguez fichó el otro día por el Everton y se comentaba, es cierto que no se ha dado mucha publicidad, pero se comentaba que la operación podría haberse cerrado en cerca de unos 25 millones de euros aproximadamente, que es lo que habría pagado el Everton al Real Madrid sin concepto de traspaso por James Rodríguez. Pues bien, dicen en Mundo Deportivo, haciendo referencia a un artículo de fichajes.com, ni más ni menos que se van a fichajes.com, para afirmar que el Everton se ha llevado a James Rodríguez por la cara, diciendo y aduciendo que, como Real Madrid y James Rodríguez estaban de acuerdo en separar sus caminos, pues que no ha hecho falta pagar nada porque el Real Madrid lo ha poco menos que regalado, de una manera torticera y mentirosa. Bueno, eso evidentemente no es así. Si el Real Madrid hubiera querido regalar a James Rodríguez, lo hubiera vendido en enero, o lo hubiera regalado en enero directamente porque ya se sabía por aquel entonces que James Rodríguez no iba a continuar en el Real Madrid. O incluso mejor, lo habría hecho incluso en septiembre, o perdón, en agosto del año pasado, cuando todavía podría también haberlo regalado. Pero eso no ocurrió. Lo que ha ocurrido es que James Rodríguez, que ha tenido un grandísimo gesto con el Real Madrid para facilitar su salida, es que se ha rebajado de salario. Si el Real Madrid no hubiera recibido ni un solo euro, entonces no habría habido razón para que James Rodríguez se hubiera recortado el sueldo. En absoluto, no tendría ningún sentido. Y sin embargo lo ha hecho. Se ha recortado el sueldo en la mitad. Es decir, en el Everton va a ganar la mitad de lo que ganaba en el Real Madrid, precisamente para facilitar la salida del Real Madrid. Es decir, que todo el mundo ha puesto de su parte. Evidentemente el Real Madrid ha dejado un precio interesante por el jugador, el Everton lo ha visto bien y además James Rodríguez, que yo creo, fijaos, que es el que más ha perdido en la operación, porque es el que al final ha tenido que renunciar a una parte de su salario, es el que ha posibilitado que todo esto ocurra. Pero la prensa culé, que sabéis que lógicamente tienen que cubrir los ridículos constantes que está haciendo el FC Barcelona este año, sobre todo en materia de fichajes, uno, por el pufo de Lautaro y dos, por vender libre a Arturo Vidal, que también ha renunciado a la parte de su sueldo, por regalar casi gratis a Rakiti y ahora lo van a hacer también con Luis Suárez, por eso mismo se creen que todos, o se cree el ladrón que todos son de su condición, se cree que el Real Madrid está haciendo lo mismo. No, el Real Madrid evidentemente estaba urgido de vender y lo ha hecho precisamente porque necesita el dinero. Si no, evidentemente no hubiera pujado, intentado sacar algo, no hubiera hecho absolutamente nada de eso, simplemente hubiera dicho, vale, te quieres ir, pues mira, vete. Y si no, la mejor prueba es Gareth Bale, lo haría efectivamente, o sea, regalarían directamente a Gareth Bale, dirían, mira, vete donde te dé la gana, cualquier equipo estaría un poco atento, negociaría una rebaja de sueldo razonable con Gareth Bale y dirían, vale, pues ahora nos vamos a quedar a Gareth Bale por la cara. O sea, no tiene ni pies ni cabeza ni lo que está afirmando Fichajes.com, que bueno, no era necesario venir a desmentirlo porque Fichajes.com tampoco tiene mucha credibilidad, pero ya que lo sacas del mundo deportivo vamos a darte el palo porque es que encima estás mintiendo de manera descarada, a no ser que yo me entere de ahora de rebote, pues que yo que sé, que a lo mejor efectivamente tienen razón o algo así. Pero vamos, no creo que pase, no creo que sea así. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.